Siguiendo con la línea retro del canal, el día de hoy tenemos a otro futbolista bastante importante en nuestra liga. Uno que allá por los 90 dio bastante que hablar en nuestro campeonato nacional a ser trigoleador del torneo. Y además campeón de la copa Libertadores con Colo Colo. Sin embargo nunca ha tenido el reconocimiento que se merece a pesar de su gran capacidad goleadora. El día de hoy veremos. Así jugaba Rubén Martínez, el goleador olvidado del fútbol chileno. Rubén Ignacio Martínez Núñez fue un jugador de fútbol profesional nacido en Santiago un 27 de noviembre de 1964. Teniendo a día de hoy 56 años de edad. Su carrera comienza en el modesto equipo Campos de Batalla de Maipú en 1980. Donde destaca con su gran capacidad goleadora a tal punto de que con solo 16 años de edad llega a Cobresal. Sin embargo no sería sino hasta el 84 donde debutaría en el primer equipo. Conociendo en el Salvador a un jovencito Iván Zamorano y al veterano Sergio Salgado. Con quienes formaría un poderoso tridente goleador que hasta ese entonces nunca se había evidenciado en Cobresal. Poco a poco Rubén fue grabando su nombre en la historia del elenco minero. Siendo uno de los mayores logros la clasificación a la Copa Libertadores de 1986. Y el título de la apertura del año siguiente. Posteriormente en el año 1989 logra salir goleador del campeonato con el elenco minero. Teniendo un total de 30 anotaciones en 38 partidos disputados. Entre los cuales marcó esta joyita de golazo. El final de esta temporada fue bastante trascendente en la carrera de Martínez. Y es que el último partido que jugaron fue justamente ante Colo Colo. Quienes necesitaban solo un empate para levantar la copa. Resultado que finalmente se acabó dando. Pues el encuentro terminó 1 a 1. Con gol de nada más y nada menos que Rubén Martínez. En un duelo disputado en el Estadio Monumental. Lugar donde comenzaría su nueva etapa deportiva. En febrero de 1990 firma por el cacique. Un gran logro para su carrera. Donde se vería si lograría o no lidiar con el peso de la camiseta del popular. Lo cual logró sobrellevar con creces. Pues tan solo en su primera temporada con Colo Colo. Logró anotar 29 goles. Convirtiéndose nuevamente en el goleador del torneo. Una marca que repetiría nuevamente en 1991. Donde tras convertir en 27 ocasiones. Se convirtió en el trigoleador del fútbol chileno. Una cifra que hasta entonces solo había sido alcanzada. Por el paraguayo Eladio Zárate en Unión Española. Y el argentino Oscar Fabiani cuando jugaba en Palestino. Siendo Rubén el primer chileno en igualar este logro. Que 22 años más tarde Esteban Paredes justamente con la camiseta de Colo Colo igualaría. De esta forma Martínez y Paredes son los únicos dos chilenos hasta el día de hoy en ostentar esta marca. El lobito feroz como era apodado supo ganarse el cariño de los hinchas alvos. Cuestión que logró de manera bastante rápida. Luego de la gran cantidad de goles que marcó. En uno de los periodos más gloriosos en la historia del cacique. Con quienes salió campeón de la Copa Chile en 1991 y bicampeón nacional. Ganando el campeonato de 1990 y el del 91. Sin embargo el más valioso es sin duda alguna la Copa Libertadores de 1991. Donde marcó los goles más importantes de su carrera. Al anotarle en dos ocasiones a Boca Juniors en la histórica semifinal de este certamen. Ayudando así a que el cacique se instalara en la final de la competición. Es el partido más trascendental de mi carrera. Y aunque hice otros goles lindos. La caja de resonancia que tiene Colo Colo es gigante hasta ahora. Uno rememora sus goles. Y lo que más me llama la atención de esa época eran los estadios llenos. Por eso me gustaba celebrar los goles apegado a la reja o en las esquinas. Siempre saltaba el letrero estático. Y quedaba apegado a la reja donde se colocaba la garra blanca. Posteriormente luego de ese encuentro Rubén participa en la final de ida ante Olimpia. Partido en el cual al minuto 80 fue expulsado justo al defensa Virginio Cáceres. Tras un encontrón entre ambos perdiéndose así la final de vuelta en Santiago. Probablemente si hubiese participado de esta sería quizás más recordado. Tanto por la prensa como por la mayoría de los hinchas. Sin embargo el cariño de muchos aún sigue intacto hacia el trigo oleador. Como dato curioso Carlos Prono de Unión Española recibió nada más y nada menos que 8 goles de Rubén en tan solo dos partidos. Siendo el que están viendo en pantalla considerado el mejor gol de 1992. Luego de estas tres temporadas con el cacique parte al fútbol mexicano. Jugando en el Santos Laguna y luego en el Tampico Madero. Disputando solo una temporada en cada club. Ya en 1995 volvería a las tierras chilenas para defender los colores de Unión Española. Jugando un año para los hispanos. Luego en Osorno. Deportes La Serena donde jugó dos temporadas. Y finalmente el año 2000 acaba su carrera profesional en el club donde nació. Cobresal. Si bien la carrera de Rubén fue bastante exitosa. Colgó los botines con una espina clavada. El no poder mantener su buen rendimiento al jugar por la roja. Donde jugó únicamente 12 partidos y convirtió en dos vocaciones. Curiosamente en 1991 donde vivía su mejor momento. Arturo Salah no lo convocó para la Copa América. Pero a pesar de aquello tuvo una carrera totalmente envidiable. Pues fue un pilar clave en la obtención del título más importante en la historia del club de sus amores. Y además en lo individual la histórica marca de ser uno de los pocos trigoleadores del fútbol chileno. Este es Rubén Martínez. El goleador injustamente olvidado del fútbol chileno. Pero que hoy recordamos y con bastante admiración. Y bien Kraken. ¿Qué te parece la calidad de Rubén Martínez? ¿Qué otro jugador retro te gustaría ver en el canal? No olvides dejar tu opinión abajo en los comentarios. Ya que recuerda. Todas son muy valiosas. Y serán tomadas en cuenta. Recuerda también que tenemos un video subido sobre cómo jugaba Claudio Borgi. La importancia de Nelson Acosta para el fútbol chileno. Y también cómo jugaba el Pipo Gorosito. Así que recuerda suscribirte. Activando la campanita para seguir recibiendo este gran contenido. Y además si este video te agradó y valoras todo el trabajo que hay detrás. No olvides dejar un buen me gusta. Sin nada más que agregar. Se despide el anónimo del FIFA. Un abrazo. Te volazo. Un abrazo.